Bien, pues bueno, es un gusto siempre encontrarnos con los alcaldes y hoy me da mucho gusto encontrarte aquí en Ojo de Rana, porque alcalde, esta te la sacaste debajo de la manga, no la conocíamos, no la sabíamos y bueno, platícanos un poquito cómo fue esa gestión hoy entre Marcos Castellanos, Cojumatlán y el gobierno del estado para que esta carretera se haga una realidad. Sí, Carlos, fíjate que, pues gracias por estar aquí primero que nada, fíjate que al inicio del año el gobierno del estado nos planteó una modalidad de obras intermunicipales, nosotros desde que entramos en la administración promovíamos mucho este camino porque para nosotros es la línea directa a conectar la Ciénaga con la sierra, nosotros tenemos un análisis de la cantidad de gente que está ya en Mazamitla, que visita Mazamitla, y creemos que esta vía puede ser una vía para unir al Pelícano Borregón de Petatán con la sierra y los turistas de Mazamitla. Entonces, desde el inicio de la administración estuvimos por ahí empujando este tema y cuando se da el proyecto de intermunicipales, pues nosotros le apostamos a ello, ¿no? Bueno, la modalidad original era un 10% de los municipios, el resto del gobierno del estado, posteriormente con los recortes presupuestales y todo como había estado, pues nos consultan a los dos presidentes que si estamos dispuestos a dejar nuestro Facebook en pro de esta obra y pues va para adelante. Yo creo que resuelve una problemática de toda la vida de esta zona, son, ahorita la primera etapa o esta etapa son cuatro kilómetros, cuatro kilómetros en el que conectará las dos, como las tres comunidades, el Ojo de Rana, el Nogal, La Rosa e intermedio pues está la frontera, ¿no? Entonces, es un gustazo tener esta obra, es la obra más grande en la historia de Marcos Castellanos de inversión estatal, inclusive se pone por encima de obras del gobierno federal en aquellos tiempos de los famosos partidas presupuestales, por ejemplo, el teatro, la unidad deportiva, el camino a San Miguel, todas esas obras ya quedan abajo con esta gran obra que logramos conseguir con la presidenta de Cojumatlán para nuestros municipios. Oye, presidente, y pues bueno, nuestros amigos de Ojo de Rana lo documentamos hace algún tiempo que se estaban manifestando y todo, y hoy les dices, mira, hay obra también para Ojo de Rana y también están incluidos, y no solamente Ojo de Rana, sino toda la región vamos a poder utilizar este camino. Claro, es una obra inédita, es una obra impresionante, la verdad, por el monto y sobre todo la decisión que el gobierno del estado tomó de apoyarnos en que fuera de concreto hidráulico, lo cual le da un valor agregado ya que, pues prácticamente cero mantenimiento. Primer mundo, primer mundo. Primer mundo, exactamente, primer mundo para Ojo de Rana y la Rosa de Marcos Castellanos y el Nogal de Cojumatlán. Y efectivamente, en estas semanas que estaba la polémica del TULI, hablábamos de la cuestión del drenaje, ese es un problema que se nos brincó este año, por ahí un problema con los dueños de donde estaban las fosas, o que le llaman la gente de aquí, el humedal, nosotros ya tenemos adquiridos 1.800 metros lineales de tubo de 12 pulgadas corrugado para colocarlo, y tenemos ya listo el espacio donde una persona tuvo a bien donarnos, ya tenemos listo el proyecto ejecutivo, y empezaremos a trabajar para sanear otro problema de Ojo de Rana, porque hay que decirte que aparte del camino, aparte del drenaje, este mismo año les hicimos una red de 1.200 metros lineales de tubería de 4 pulgadas, que les aumentó en 4 veces la cantidad de agua que suministran del pozo, con lo cual resolvimos un problema de toda la vida de agua potable en Ojo de Rana. Ojo de Rana se estaba secando y lo volvimos a la vida. Bueno, presidente, allá en la parte baja de la siena de Chapala nos estamos quedando sin agua, se tuvo que hacer una perferración hace pocos días en Jiquilpan, para precisamente encontrar en el mismo pozo, pero más agua, más profundidad, y vemos que aquí en Marcos Castellanos, precisamente en San José de Gracia, estás haciendo tanques para tener almacenamiento de agua, este vital líquido. ¿Qué les dices también a nuestros amigos de San José? Pues sí, efectivamente, Carlos, fíjate que nosotros empezamos la administración con un programa que se llama Agua al 100. Agua al 100 es un programa que busca dotar de agua al municipio, asegurarle el agua hasta por 50 años, parte de la estructura es precisamente la red de aquí de Ojo de Rana, una perforación nueva en San Miguel y, por supuesto, el nuevo tanque de almacenamiento de 1.100 metros cúbicos en la cabecera. Todas estas acciones, junto con otras que hemos venido desarrollando, le van a garantizar a este municipio el agua por 100 años. He de decirte y presumirte que tenemos un organismo operador de agua potable de los únicos que son autosuficientes y sustentables en el estado. El Zapa de San José de Gracia es un ejemplo a seguir y gracias a la estabilidad económica y financiera que tiene nuestro organismo, pues tenemos la oportunidad de hacer inversiones para crecer y no para dar el servicio regular. Muy bien, pues bueno, yo creo que todos nuestros amigos van a estar muy contentos, estaremos al pendiente de darle continuidad, cómo va desarrollándose esta obra y desde luego estrenarla, ¿eh? ¿Qué tal en el concreto hidráulico? Y bueno, ya tenemos una parte de concreto hidráulico también a la entrada aquí a Ojo de Rana. Así es, de hecho, esa obra tiene ya varios años que se hizo. En aquellos años todavía el concreto se hacía a mano. Ahí está la prueba de que el concreto es duradero, que el concreto tiene mucho más beneficios que el asfalto. La otra etapa de asfalto se hizo en la administración anterior, algunos dos kilómetros. Y ahora rompemos todos los esquemas con una obra, como tú le dices, de primer mundo aquí en Ojo de Rana. ¿Cómo te sientes? Muy contento, satisfecho por la gestión. Creo que hemos venido trabajando muy fuerte en las comunidades y en el municipio, sin buscarlo, porque a final de cuentas hay muchas acciones de gobierno, pero nos estamos convirtiendo ya con esta obra en otro presidente, que en los que también va a haber obras de concreto hidráulico. Eso, pues bueno, estaremos al pendiente de ver esta obra. Gracias, aquí estaremos al pendiente, presidente. Y pues bueno, enhorabuena para todos, todos mis amigos de La Rosa. Tengo muchos amigos ahí, muchos recuerdos. También aquí mis amigos de Ojo de Rana. Y bueno, nunca había cruzado hasta Cojumatlán, ya cruzaremos hasta allá. Así es, Carlos. Esta obra esperemos que sea un detonante más para esta gran maravilla de la naturaleza que tenemos en Petatán, como son los películas borregones. Muy bien, pues bueno, presidente, muchas gracias. Y estaremos al pendiente. Gracias, Carlos. Gracias.